Esta acción, esta pelea va a ser en el área superior Ahí está, el rompe novedad, la definitiva ¡No! ¡Permito! ¿Cómo le va a lanzar el destino? ¡No te! ¡Sombre! ¡No te! ¡Sombre! ¿Qué te pasa? ¿Tienes contacto? ¡Dejame! ¡Sombre! ¡Ya basta! ¡Casi se hace luna! ¡No te! ¡Sombre! ¡Gracias!